Música Estamos ante lo que se puede llamar como la nueva generación del regalo, porque ahora lo que se ha puesto de moda es regalar experiencias. Ya no es tanto regalar la corbata o el último perfume de moda o ese libro que nos gusta, ya vamos mucho más allá, porque ahora lo que parece que a la gente también le apetece es regalar cosas como, por ejemplo, un fin de semana romántico en un parador, un viaje en globo o conducir, por ejemplo, un estupendo Ferrari, entre otras muchas propuestas. Hoy nos acercamos a esta nueva forma de agasajar con Maite García, que es el responsable de comunicación de la vidasbella.es, un ejemplo de estas empresas que trabajan precisamente ofreciendo, como decía yo, la nueva generación del regalo. Maite García, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Además que Maite nos decía, vengo corporativa, la vida es bella, vívela. Por supuesto. Que sepas que me encanta este nombre, que es un gerente y que viene elegido, ¿eh? Sí. La vida es bella. Es un nombre que está gustando mucho la marca, porque nosotros decimos que, bueno, la diferencia es uno de los aspectos que nos diferencia de la competencia en cuanto a que cuando alguien regala una experiencia, una caja de experiencias de la vida es bella, regala la experiencia, pero regala también el mensaje de optimismo, ¿no? De la vida es bella, vívela, disfrútala, haz todo lo que puedas, ¿no? Vamos, carpe diem, ¿eh? Sí, exacto. Aprovecha el momento, porque es lo que hay, que Dios dirá luego lo que viene, ¿no? Sí. Hacia grosso modo, cuéntame, ¿qué ofrece la vida es bella? Pues mira, nosotros nos definimos como que somos una empresa de regalo alternativo. Tenemos una oferta en estos momentos de más de 10.100 experiencias. Esas experiencias las tenemos, bueno, pues aglutinadas en 45 packs, pues distribuidos por mundos. Está el mundo de gastronomía, el mundo de aventura, bienestar y estancias. Entonces, pues hay experiencias desde 14,90 euros hasta 299 en estos packs. Luego también nosotros tenemos una serie de, un catálogo de experiencias sueltas o como nosotros llamamos de experiencias ad hoc o personalizadas o a la carta. O sea que podemos encontrar desde un regalo, a ver, cuando digo pequeñito me refiero modesto, hasta el mayor regalo de experiencias completo con mil cosas de las que ahora nos va a hablar. O sea, Maite, porque para mí es un mundo bastante desconocido. Es verdad que ya se empieza a escuchar, empieza mucha gente que opta, fíjate, yo lo he visto mucho, los reyes magos, que este año han dicho vamos a ir por aquí también los regalos. Sí, en los reyes magos y en el amigo invisible y en Papá Noel. La verdad es que ha sido el boom, el regalo de moda de estas navidades. Sí, sí, por eso decía yo que se está poniendo de moda ese regalo alternativo que nos decía Maite. Claro, porque hablamos de regalos, yo decía antes la corbata, voy a cambiar de ejemplo, porque claro, los señores me dirán, ay Dios mío, pilar la corbata, por favor. Bueno, pues no sé, los zapatos que nos gustan, el perfume, el libro, esas cosas siguen regalándose, pero claro, ahora optamos por este otro tipo de regalo, que claro, luego no lo vas a tener materialmente, quiero decir, no vas a tener el libro para tocarlo, pero sí que vas a tener lo que has vivido, ¿no? Exactamente, al final nosotros lo que decimos es que cuando alguien regala una experiencia, regala un momento único y regala una emoción, tocas al aspecto más sensorial y más emocional de la persona y por ello mismo prevalece en el recuerdo, ¿no? De estos, vamos a ver algunas de las cosas que tenéis, porque claro, me has dicho que tenéis 1.100 propuestas. 10.000. Perdón, 10.100 propuestas, que lo he apuntado yo mal, 10.100 propuestas, que es una barbaridad, no nos daría tiempo a repasar todas, pero algunas parece que se hagan una idea. Vamos a empezar por las más sencillitas, me decías tú que tenéis algunas experiencias sueltas. Sí. Por ejemplo. Mira, dentro de estas experiencias sueltas, a los medios de comunicación les ha llamado muchísimo la atención experiencias como perseguir un tornado, ¿no? ¿Cómo dices? Perseguir un tornado, esta experiencia nos la... ¿Pero cómo vas a perseguir un tornado? Sí, se puede. Si es una fuerza de la naturaleza que te... Se puede, nos solicitó una vez un meteorólogo, él quería, tenía la ilusión de, vio además la película esta, Twister, y tenía la ilusión de perseguir un tornado. Entonces se puso en contacto con nosotros e investigamos a ver si era factible poder hacer esta experiencia y nos lo llevamos a Oklahoma. Ahí hay equipos de meteorólogos que se dedican a esto, a perseguir tornados, y bueno, pues lo han convertido en una atracción turística. Bueno, bueno, me dejas... ya que alguien tenga la inquietud de perseguir un tornado se me antoja un poquito peculiar, pero en fin, bueno, y vosotros lo conseguisteis. Sí, sí, efectivamente. Pues mira, hay experiencias como experimentar la gravedad cero, ya si quieres son experiencias que nosotros incluimos dentro de una categoría top, porque, bueno, son económicamente, el precio es bastante elevado. Claro, eso te iba a preguntar, porque ese tipo de iniciativas, claro, no es, fíjate, lo tuvisteis que llevar a Oklahoma, el tornado, lo de la gravedad cero, pues también... Igual, es en Rusia, y entonces... Vamos a hablar de unos precios ya de un nivel, pero bueno, que es una propuesta que ahí está. Exactamente. Quien pueda o quiera. Y luego, pues evidentemente también nuestros clientes son empresas y muchas veces para viajes de incentivos, bueno, se los llevan a realizar ya experiencias que nosotros decimos que son un poquito más aspiracionales, ¿no? Pero si quieres las que al final se venden son las que están comprendidas entre una horquilla más o menos de 50-60 euros, por eso nosotros tenemos packs desde 14,90, como te decía antes, hasta 299 euros, que es el pack o la caja más cara que tenemos en estos momentos, que es el pack capitales de Europa, que incluye dos noches de alojamiento y desayuno para dos personas, tienes hasta 11 capitales, 11 destinos. ¿Y cuáles son los que están siendo más escogidos? Me decías tú que habéis notado ese boom en este último mes de diciembre con la época fundamentalmente de regalos y supongo que habréis hecho un estudio de qué es lo que más elige la gente o por dónde se tiran más. Efectivamente, mira, los packs, si quieres, los más vendidos o los packs estrella, que no quiere decir que los demás no tengan éxito, pero que hemos notado que son los más demandados, es el pack SPA para dos, que es un circuito SPA para dos personas, este pack se vende a 49,90 y tienes más de 160 circuitos en toda España para elegir. Y ahí te incluye el circuito de SPA, pero no te incluye el hotel si te vas a Santiago de Compostela. No, 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 eso es la experiencia, son 49,90, entonces es para dos personas, pues eso sale como a 25 euros por persona y es el circuito que suele durar más o menos unas dos horas, un circuito pues con agua caliente, un spa, el circuito y ya está. Luego hay dos packs que son de alojamiento rural, uno se llama Refugio para dos, este pack tiene un coste de 59,90 e incluye una noche de alojamiento y desayuno para dos personas y tienes 90 casas rurales a elegir en toda España. O sea que nos vamos por lo rural, por el alojamiento para pasar unos días, unos días hablamos de dos días, estamos hablando de 20. Y también nos vamos por el relax. Sí, y sobre todo esos dos aspectos son importantes y sobre todo lo que te decía antes, el precio. Eso no hay que olvidar que está concebido como un regalo. Entonces la gente más o menos a la hora de regalar pues tiene un presupuesto X para dos personas, entonces ese presupuesto está entre 50 y 60 euros aproximadamente. Sí, sí, yo creo que ya más de los 60 me parece mucho y probablemente por esa línea que tú nos cuentas vaya la cosa. Claro que aquí, ojo, que aquí cuando yo regalo a mi pareja el circuito de spa para dos personas me estoy regalando yo también. Cuando me regalo el fin de semana en la casa rural para mí también. Exacto, exacto, sí, sí, ya te lo regalas. Son fundamentalmente propuestas, sé que tenéis para dos personas y para más grupos, ¿no? Pero ¿qué os piden habitualmente parejas o también empiezan las familias a incluirse en estos tipos de regalos? Mira, hemos notado estas navidades, nosotros pensábamos, como es un producto relativamente joven que son las terceras navidades que estamos comercializando estos packs, creíamos que el perfil de comprador eran mujeres desde edades comprendidas desde los 25 a los 45 años, pero se nos ha caído este perfil estas navidades porque hemos percibido, tenemos que hacer un estudio real de mercado, pero hemos percibido que nos compra todo el mundo, que da igual, que nos compran hombres, mujeres, personas desde 15 años hasta hombres, señores de 60. Y un poco, pues encuestando, haciendo pequeños sondeos con los clientes que hemos tenido, nos dicen los chicos que es que les hemos salvado el cuello a los hombres, porque claro, dicen que, dices que vamos, yo ahora ya no me lo pienso, dices siempre a la hora de regalar, joy, qué regalo a mi chica. Yo con todo mi cariño para ellos, es verdad que a veces les falta un poquito de imaginación. Claro, y es que ahora me decían unos compañeros y unos colegas con los que hablaba y demás, y que habían regalado este año experiencias de la vida es bella, me decían, es que ahora ya no tengo problema, ya vosotros me lo solucionáis, todos sé que voy a acertar seguro. Sí, porque son cosas que no están vistas y porque además, hombre, ya en descargo de los señores que son estupendos y hacen lo posible por regalarlo mejor a sus seres queridos, hay que decir que también cada vez tenemos todos más cosas en nuestra vida, no nos falta casi de nada, con lo cual hay veces que dicen tiene perfume, tiene zapatos, ¿qué le regalo? Bueno, a ver, que me ha llamado la atención algunos epígrafes que tenéis viendo vuestra página web, hay uno que se llama Adrenalina Extrema. Sí. Ahí que tenemos. Pues mira, el pack Adrenalina Extrema es también uno de los que triunfa muchísimo, ese pack sí que es mayoritariamente comprado por mujeres para regalar a hombres, a sus parejas, a sus chicos y demás. ¿Por qué? Porque mira, este pack tiene un precio de 174,90 y te ofrece la posibilidad, a quien lo recibe, de conducir un Ferrari. Hombre, hombre. De conducir un Ferrari, un Lamborghini, pues en varios circuitos, en el circuito del Jarama, en el circuito de Montmeló y también en el circuito de Valencia. Tienes que elegir uno, supongo. Exactamente, o sea, es una experiencia en este caso para una persona, entonces tienes la opción bien, pues de conducir un Ferrari, de dar un paseo en globo, de hacer un salto en tándem, de copilotar una avioneta, etcétera. Ya son experiencias de Adrenalina, pero bueno, pues ya con un coste superior. Conducir un Ferrari es la que más éxito tiene, sin duda, de ese pack. Tengo un compañero que me decía, un Lamborghini, el sueño de mi vida, pues se lo voy a decir yo, oye, que a lo mejor está por ahí la cosa. ¿Y para los que nos gusta la buena mesa? Pues mira, dentro del mundo gastronomía tenemos packs muy curiosos. Hay uno que es muy económico, que también está funcionando muy bien, sobre todo para momentos como cumpleaños o para el amigo invisible, que es el desayuno y brindis. El desayuno y brindis es un pack que cuesta 24,90, incluye un desayuno para dos personas y copa de cava en hoteles de cuatro estrellas, es un desayuno buffet y tienes hasta 70 opciones a elegir. Ese, por ejemplo, luego hay otro que es sabores del mundo, otro que es gastronomía para dos, son cenas básicamente, hay otro que está funcionando muy bien, que es entre viñedos, que son visitas a bodega y catas de vino. Este pack también es para dos personas a 24,90. Seguro que también tiene éxito por el precio y porque es verdad que también nos gusta pues con nuestra pareja o con nuestros amigos disfrutar de este tipo de cosas. Oye, y ahora que llega San Valentín, Maite, porque bueno, nos quedan unos cuantos días, pero ya, ya sé que yo, ya sé que muchos que están quebrándose la cabeza de que voy a regalarme. ¿Qué tenéis? ¿Tenéis algo especial para estas fechas? Mira, nosotros el año pasado lanzamos una edición especial, era una edición limitada además de un pack que se llama el pack Te Quiero, precisamente indicado para San Valentín y que tuvo tanto éxito que lo hemos vuelto a reeditar de cara a San Valentín de este año. Este es un pack que, bueno, pues tiene incluidas, me parece que son 200, no te digo ya la cifra exacta porque ya me va a ir. Aproximadamente. Sí, aproximadamente unas 200 experiencias y aquí es un batiburrillo, una mezcla entre experiencias de gastronomía, de aventura y de bienestar para que quien lo reciba, además de recibir el mensaje del Te Quiero de su pareja, pueda realizar la experiencia que decida. Qué bien, es muy buena idea. Pues es una posibilidad para San Valentín, ahora que ya se acerca y que como decimos hay gente que a lo mejor no sabe qué regalar, pues esta es una ocasión porque si queremos acceder o consultar cualquiera de las experiencias que vosotros ofrecéis, son pocas, no sé si tendrán ustedes entre 10.100 para elegir, pero bueno. ¿Dónde tienen que dirigirse? ¿Qué tienen que hacer? Es muy sencillo. Dentro de cada uno de los packs incluimos una guía donde, bueno, pues se explican cada una de las experiencias que están incluidas en ese pack para que la persona, el cliente, cuando haya recibido su regalo, pues pueda tener un momento de análisis y de reflexión para saber cuál es la experiencia que quiere realizar. Después, nosotros ofrecemos dos opciones. Una, que el cliente llame directamente al centro o al proveedor, que nosotros llamamos proveedor, donde quiere realizar su experiencia o que nos llame por teléfono a nosotros, al teléfono de La Vida Esbella. ¿Qué es? Que es el 91 360 360 5363 y muy cómodo también nuestra página web que es www.lavidasbella.es. Es facilísimo, nos acordamos perfectamente del nombre porque La Vida, sí señora, para estar de todo, es bella. Maite García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y por habernos hecho, aunque sea así, solamente con la entrevista de pasada, habernos hecho vivir estas experiencias, experiencias en forma de regalo que nosotros hoy hemos querido también compartir con todos ustedes la nueva generación del regalo. Nos despedimos. Llegan las noticias. Gracias por su atención. Un saludo.